Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de Downloader En este video les voy a enseñar como podemos crear carpetas de chat Para lo que son nuestros contactos, grupos y canales en Telegram Si no has instalado Telegram, pues te invito a que lo instales En la Play Store lo puedes encontrar Yo tengo acá mi celular, lo que es Telegram Ahorita tenemos acá nuestros contactos y grupos y canales Pues está todo desordenado Nosotros vamos a mejorarlo Vamos a empezar entonces a crear lo que son las carpetas de chat Le das acá en las tres rayitas Te vas en ajustes Luego te diriges acá donde dice carpetas Ok, luego le das donde dice crear una nueva carpeta Ya, acá tienes que poner el nombre de la carpeta En este caso yo le voy a poner contactos Le damos donde dice añadir chats Bueno, acá me aparecen los tipos de chat En este caso voy a seleccionar todo lo que son usuarios, personas En este caso contactos Y le doy acá en el check Ya, le damos en guardar Ya, bueno, como pueden ver acá dice carpetas, contactos Pulsamos en contactos Ya, añadir chat Y acá vamos a seleccionar a las personas que van a entrar en nuestros contactos En este caso el, por ejemplo Este, este, este Al azar Y le damos acá en el check Le damos en guardar Y bueno, ya está Y le damos a contactos Acá aparecen todos nuestros contactos Nuestros amigos Como pueden ver Ya, atrás Vamos a crear ahora lo que son los grupos Para crear grupos Te vas a crear nueva carpeta Grupos Le damos en añadir chats Ya, en este caso La categoría va a ser grupos Y le marquemos en el check Ya, luego le damos acá en guardar Y listo amigos Acá tenemos ahora lo que es Lo que son nuestros grupos Le damos acá en grupos Luego le damos acá donde dice añadir chats Y acá seleccionamos nuestros grupos En este caso mi grupo es el acá este Ahí es un nombre de grupos Acá también lo que dice wallet tracker Es un grupo Acá dice cracker fr También es un grupo Y le damos acá en el check Ya, le damos en guardar Si nos vamos a grupos Acá tenemos nuestros grupos Solamente de nuestra forma Si queremos crear De la misma forma si queremos guardar Lo que son canales Le damos crear nueva carpeta Y le ponemos nombre canales Ya Le damos ahora Ahora acá seleccionamos la categoría En este caso el tipo de chats canales Le damos en el check Y en guardar Y listo Ya tenemos acá lo que es Nuestra carpeta de canales Lo seleccionamos Para añadir Solamente lo que son canales Lo damos a añadir chats Ya Y acá en chats Buscamos lo que son canales Por acá tengo un canal Ahí está Juegos Juegos App Software Canales Este por ejemplo Si ustedes buscan Acá tengo algunos Ya y le dan acá en el check Y le dan en guardar Y listo Ya se creó su carpeta canales Le pulsan en canales Y acá están todos sus canales Ya Le dan atrás También pueden crear la carpeta de bots Le dan crear una carpeta Le ponen bots Le ponen bots Le dan añadir chats Acá seleccionan bots Y le dan en el check Luego le dan en guardar Y se creó la que es la carpeta de bots Lo seleccionan bots Y para añadir solamente bots Le dan en añadir chats Y acá buscan lo que son todos los bots Acá por ejemplo yo tengo un bots Lo selecciono Ya Vamos atrás Por ejemplo atrás Atrás Y como pueden ver Aquí están todos sus contactos Aquí están todos sus grupos Aquí están todos sus canales Y aquí están todos sus bots Esa es la mejor manera De poder organizar Lo que es nuestra cuenta de Telegram Bueno amigos Espero que les haya servido este tutorial No olvides comentar Y suscribirte a mi canal Para seguir subiendo más contenido Muchas gracias Cuídense Y hasta otro video Chau